Hola amigos, ¿cómo están? Les robo dos segundos antes de que arranque el video. Estamos por ver controles de alcoholemia, que es un clásico de este canal. Y sé que lo van a disfrutar mucho, pero antes que nada quería decirles una cosa y es que este año 2023 acaba de arrancar. Sé que capaz muchos de ustedes van a ver este video más adelante o en otro momento, pero recién está arrancando el 2023 para los que están viendo el video ni bien estrena. Les quiero decir que nada, primero que nada, gracias por tantos años de buena onda en estos últimos años que subí videos sin parar. Y este año planeo llegar al millón de suscriptores, quiero dejar todo para que eso suceda. Así que nada, primero que nada, si estás viendo este video y no estás suscripto y querés darme una mano, suscríbete. Tengo planeado rearmar todo el canal de YouTube para que ustedes lo disfruten mucho más. Así que probablemente empiecen a ver a lo largo de este año y a lo largo de estos meses un cambio en la edición y en la forma de presentar los videos. Así que nada, si les copa, comentenlo. Voy a empezar a incluir un poco más los comentarios de ustedes en los videos para que se sientan un poco más incluidos porque siento que estamos un poco alejados, como que siento que están subiéndose solamente partes del stream al canal de YouTube y la idea es que en realidad este canal de YouTube sea como un canal cualquiera y que ustedes también sientan que son parte y no sea como recopilados del stream. Así que nada, eso. Espero que empiecen el año muy bien. Espero que disfruten mucho este año. Voy a dejar todo lo posible para que yo pueda entretenerlos lo más posible. Gracias por todo. Gracias por tantos años igualmente. Así que no se olviden. Suscríbanse si les gusta lo que hago. Pongan la campanita así no se pierden ningún video. Y si me quieren seguir en Twitter, Instagram y demás, lo pueden hacer también. Las insólitas respuestas de los que tomaron y por qué tomaron. Las excusas. Positivo de alcoholemia. A ver. Bueno. Le explico el procedimiento. Se le va a retener el vehículo. Se va a la playa de acarreo. Lo va a poder retirar a partir del lunes. Puedo decir una cosa que está mal igual, pero yo no puedo creer que siempre agarren gente en el mismo lugar. Me parece increíble. O sea, les juro que ese control, si vemos los videos de los años anteriores, siempre están ahí. ¿Por qué vas por ahí? Para mí igual no es por querer avivar giles. Si tomaste no manejes. Yo soy parte de esa campaña. Pero, o sea, sos pelotudo. Se le va a retener la licencia. Se le va a dar una provisoria. Y se le va a labrar, digamos, un acta de infracción por el dosaje que dio. Uy, ¿el dosaje? No hay ninguna excusa. Como ya es de día. Cuando es de día me mata igual, ¿eh? Cuando es de día es terrible. Retira la pipeta para arriba. Bien, hasta 0.50 es el límite prometido, ¿sí? A ver. Bien. Guacho, esto debe ser un récord. 2.35, ¿pero qué? No, pero es... No, sos un enfermo, bludo. ¿Estamos de acuerdo que 2.35 te deberían dar dos semanas de prisión? De dos semanas a cuatro. Que te den dos semanitas de cana ahí en tribunales detenido un toque, ¿no? Pará, ¿cómo 2.35? ¿Se acuerdan del video que hicimos con... Bueno, el video. El stream que hicimos con Straca y Luca en que le mandábamos a la pipeta y nos dio creo que uno, dos. No sé cuánto le dio a los pibes, ya no me acuerdo. Era el doble. Encima es de día. Encima es de día. Como 2.35, hermano. No, pero no le podés tratar tan bien si tiene 2.35. O sea, de verdad, tenés que decirle algo, onda. Sos positivo en ser un tremendo hijo de puta, le tenés que decir. 7.55 es el dispositivo, ok. ¿Ocho de la mañana, 2.35? No, no, no. Dos de alcohol es mía. No sé cómo googlear, soy estúpido. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a chequear esto porque es impactante. De 0.30 a 59, euforia suave, relajación, alegría, locuacidad, disminución de la inhibición, discapacidad, concentración. O sea, perdés la concentración, está. Bueno, no importa, no voy a leer todo porque soy hincha de boca y la verdad que no me dan ganas de leer todo. Pero esta chica está acá, o este chico, estupor. Pérdida de la comprensión, deterioro de sensaciones, posibilidad de caer en conciencia, deficiencia motora grave, pérdida de la conciencia, amnesia. No es una barra como hasta 5. Alto riesgo de intensidad, posibilidad de muerte. Acá también ya tenés posibilidad de muerte. En el 3 a 3. No, no, es impresionante igual. Me encantaría saber igual realmente cuánto tenés que tomar para eso. ¿Alguien sabe? Igual un permiso provisorio. Si alguien sabe, que me avise. Chicos, tienen que ser más responsables a la hora. Sí, yo sé. No hace nada vos a la hora de conducir. Si está bebido alcohol... ¿Cómo mi amor? No, mi amor, no. Es mi laburo. No, tu laburo es para esa música, hermano. No estés caviar. Tanto. Tengo que lograr, no sé, 48 horas. Lamentablemente, es mi realidad. Ah, es una pobre víctima. Es una víctima. Es una pobre víctima. No, es... Tienes que ser más responsables a la hora. Sí, yo sé. Sí, laburo. No, tenés que ser más responsable. Estoy laburando hace 48 horas. Lamentablemente, es mi realidad. Pobre, no. La verdad que me apena mucho. Está trabajando hace 48 horas y no le queda otra que caviarse hasta 2.35. Sí. Yo sé que está mal, pero es mi realidad. Lo entiendo totalmente. Bien. Lo entiendo totalmente. Tienes que perder tiempo... No, no, no pierdo el tiempo. Vos vas a tener que tomarte un taxi a tu casa. O sea, el máximo perdido es 0.50. Si te das 0.70, ponele, está mal. Está muy mal. Pero tampoco es que, tipo, te zarpaste tanto. Pero 2.35 es casi el quíntuple de lo que deberías. Retirá la boquilla. 0.82. Positivo de alcoholemia. Te explico el procedimiento. Se te va a la hora de un acta de infracción. ¿Qué auto es? El chico 80, ¿no? Te explico el procedimiento. Está lindo por adentro, viste, ¿eh? No podemos hacer algo para arreglarlo. Hay una cámara. Igual debe estar medio oculta la cámara, ¿no? No le importó, no le importó nada. A mí me da una vergüenza, chico. Yo soy muy, muy, muy pelotudo. Pero yo soy muy cagón. A mí me da una vergüenza. Nunca, creo que nunca podría coimear a un policía. No por una cuestión moral, la verdad. No le voy a mentir. Si puedo darle 5 lucas a un tipo porque me olvidé los papeles de auto. Lo haría, no te voy a mentir. Pero el decirle cómo podemos arreglar me mata. A mí me... No puedo, no puedo. ¿Entendés? No. Por favor, me estoy lleno. Tengo que llevar el auto a Mar del Plata. No, el tema... Tengo que llevar el auto a Mar del Plata. ¿Qué estabas yendo a Mar del Plata en pedo? Que a partir del lunes vas a poder tirar. Lunes de la mañana. Por el positivo de alcoholemia. No se puede hacer nada, lamentablemente. Ay, no se puede hacer nada, por favor. No, en serio, no se lo... La verdad que tengo un proyecto artístico que tengo que empezar mañana a Mar del Plata y irme con el auto, ¿no? No, el tema... Y bueno, vas a tener que tomarte el Plus Mar, nera. Chica, chica. Bueno, tenemos más. Este fue de... Creo que de Navidad. Con todo el colombio en Buenos Aires y Rosario. Dos alcoholemia en sangre es ponerlo en 200 en Libertador. Y más o menos. Gracias, Gian, por el sub. No entendí bien, pero me voy a hacer el boludo. Sí, mal, juega. Total. 0.56. Ay, tío. Escuchen, escuchen. Ah, 0, 0, porque estás en Rosario, ¿no? Esto es Rosario, ¿no? ¿Qué le parece a estos controles de alcoholemia? No, me parece... Le mete el dedo en la llaga hasta lo más profundo. ¿Qué le parece a estos controles de alcoholemia? Le pregunta después que le di positivo. No se lo pregunta antes. Es increíble. No, me parece muy bien, pero creo que no son lógicos. Los movimientos de la mano, chicos, por favor. Me parece que no son lógicos. ¿Cómo no son lógicos? Si están bien, son lógicos. Si no, no, no me mates. Es un segundo. No te suscribiste. Te vi atrevido. Anda, suscríbete. Es un segundo. Te demora un segundo. Y a mí me ayudás un montón. Quiero llegar al millón de suscriptores. Y eso sería lo que necesito. Muchas gracias. Me parece muy bien, pero creo que no son lógicos. El brazo de mana taxista. Un día como hoy. Un día como hoy, claro. Hoy es Navidad. Tenés que dejar que la gente maneje en pedo, boludo. Ya está. Otro lugar es donde no lo hacen. Hoy es Navidad. ¿Cómo van a hacer controles? Claro. ¿Cómo van a hacer controles el día que nos escavamos y manejamos todos, boludo? Son unos mala leche. Yo vivo acá a la vuelta. ¿Y a mí qué me importa? ¿Cómo? Vivo a la vuelta. Yo estoy llegando a mi casa de Dios. Está re borracha. Vivo acá a la vuelta. Ya está mega mamada. O sea, de entrada, ¿eh? Es negativa de alcohol. Secuestramos vehículo igual. Yo vivo acá a la vuelta. ¿Cómo? Vivo a la vuelta. Estoy llegando a mi casa de Dios. Es que está tan en pedo que está tratando de todo lo posible para hacer de cuenta que no está en pedo. Y es clarísimo que está en pedo. La vuelta. ¿Entendés? Sí. ¿Entendés? Sí, no es tan complicado lo que me decís. ¿Qué? Ya, nada. Doy la vuelta y ya estoy en mi casa. Ah, bueno. Claro, o sea, vivo cara a la vuelta. ¿Usted tomó algo? Sí, sí, tomé un poco mejor. Ahora. El control hay que realizarlo igual, señora. ¿Sí? Por más que usted sea cara a la vuelta. ¿Cómo no le puedo ver la cara? Claro, man. Qué lindo sería poder verle la cara. Poder poner una cara, poder poner un rostro a este humano sería buenísimo. Vuelta. Sí. O sea, sople. Sople. Y vemos que... ¿Ah, sople ahí? Primero lo pone acá. Oh, oh. Eh, chicos, es hora de... Es hora de apostar, hermanos. Yo creo que es 1.7, más o menos. Entre 1.5 y 1.7. Chicos, está soplando a la nada. Está soplando la pajita y no está la máquina. No, no. Chicos, dejen el predict. Pueden dejarlo en el chat o en los comentarios. Para mí, 1.7. Le erra. Igual la chica se está divirtiendo. ¡No! Ahí y baja fuerte. ¿Eh? Boludo, eso lo tiene que armar la de tránsito. Lo está haciendo a propósito. Es una hija de puta. Pero la quiero porque nos da contenido. Pero eso lo tiene que hacer de tránsito. Ponelo vos. La estás y se está divirtiendo. Es buenísimo, ¿eh? Ahí y baja fuerte. No. Hasta acá. En vez de acomodarla, ella le dice no. Hasta ahí. Despacio. Acá. Ahí, muy bien. La trata como un nene. Es como que está dándole un juguete a un nene. Es buenísimo. Ahí va. Y lo baja. Perfecto. Siga, siga. A ver. Listo. Retire la boquilla para arriba. A ver, a ver. No. 1.12. Es re poco. Bueno, en realidad es un montón. 1.12. Sí. Alcoholemia posible. Pero ella iba a la vuelta. Así que no. Ah, no. Chao. Chao. El Focus. Para mí te paran por estar regalado. O sea, mirá a este tipo. Prendé las luces. De entrada prendé las luces. De entrada. Vení con las luces prendidas. Pegate a un auto. Pegate a un autito. Yo no tengo que estar dando consejos de cómo eludir un control de tránsito. Pero pegate a otro autito que venga atrás. Tratá de asociarte a un Audi, BMW, a un auto de alta gama. Ponete bien al lado. Porque los de alta gama siempre los controlan. Los de alta gama siempre los controlan. Tenés que ir. Soquita de la alta gama. Vaya, sin luces, solo. Ahí donado en el medio de los carriles. Estás donado. Mirá por dónde va. Ahí me paran siempre y no tengo de alta gama. Y Flor, pasa que yo creo que mujer en auto así como el tuyo. Producida, que siempre estás producida. Imposible no la paren también de noche. Es como también regalada. Marche, dilo en Twitter. Yo creo que los que más zafan son los padres de familia, ponele. Con la familia encima. Igual el día de Navidad estás donado. O sea, los días de Navidad y de nuevo estás regalado. Un poquito más, un poco más. Perfecto. 0,92. Es positivo de alcoholemia. Es mucho, dice. Para ver, ¿quién dice es mucho? Perfecto. 0,92. ¿Quién dice es mucho? El del auto. El que maneja dice es mucho. Se queja. Es un capo. Es positivo de alcoholemia. No, no puede manejar, señora. Porque al momento de la detención, el caballero es el que maneja. Es el caballero. De la detención. Uy, suena re feo. ¿Caballero o el que es eso? No, no se le puede hacer un sed volante. De una partida, pero. No. De eso se encarga la grúa. ¿Cómo llevarlo? No, man. ¿Cómo vas a llevarlo vos? Si te están frenando por estar en pedo. No te van a decir, sí, dale, llévalo. Te esperamos ahí en el parking. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que van a estar aquí, querido? ¡Esa! ¡A buena! Usted tiene en realidad que entender que el alcoholemia... Cuando entienda. Yo voy a descender. Yo voy a descender cuando entiendas. A esa gente te da gusto igual, ¿eh? Cuando entienda. Usted tiene en realidad que entender que el alcoholemia positivo le dio al conductor. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que va a la cartera, querido? ¿Se lo va a la cartera, querido? No. ¿Un poco más? No, no. Ya cuando se asoma a las primeras luces del día y se acerca al amanecer, es el momento más lindo para ver un control alcoholemia. Es increíble. Es porque para mí es el momento... Es mucho más fisura que sea de día para mí. Me encanta. ¿Esto? ¡No! ¡1,60! Juanbe, justo cuando doblás... Yo me quedo arriba del vehículo. No podés. Te vamos a dar una provisoria para que el vehículo lo puedas retirar hoy. No, yo me quedo arriba del vehículo. No, yo me quedo arriba del vehículo. No, pero no es una opción esa, hermano. Sí, el vehículo tiene que estar... Bueno, me quedo arriba del vehículo. No, pero no entendés que no. Es que la naturaleza te va a llamar a un móvil policial. No, bueno, me quedo arriba... No, porque tengo mis derechos. Yo voy a tener que llamar a un móvil policial. No, bueno, me quedo arriba... No, porque tengo mis... No, porque tengo mis derechos. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Mis derechos. Yo me quedo arriba del vehículo. Estoy en estación. Me detengo acá. Listo. No puedo manejar más. Me detengo acá. Listo, acabó. No, no manejo más. ¿Vos te querés ir tranquilo? ¿Dejá el vehículo? No voy a dejar el vehículo. Es derecho privado. Es derecho privado. No, no, este chabón como pareja debe ser insoportable. De entrada te digo. ¿Cómo sabe el nombre de la mina? ¿Cómo sabe el nombre de la mina de tránsito? Listo. Dejá el vehículo. No voy a dejar el vehículo. Es derecho privado. Amor, por favor, Noelia. Por favor, Noelia. Está bien, no hay problema. No, esperamos el móvil policial. Ya lo hicimos. Perfecto, bien. Yo lo voy a pagar. Pero no me podés ir a usar el crédito. Sí puede. Sí puede. No lo inventó en el momento para cagarte a vos. Artículo 5.4.7 de la ley 2148. ¡Desube el vidrio! El tránsito de la ciudad de Buenos Aires. A ver, ¿cuál es la solución? No, igual la cana en este país está pintada igual. No te escucho. Si no te escucho, no existe. Si no te escucho, no existe. La ciudad de Buenos Aires. A ver, ¿cuál es la solución? Que desciendas del vehículo, te vayas a tu casa, se te pase. No tengo alcohol, son mis tres cervezas. No tengo alcohol, he dado 1.59. Claro que tenés alcohol, hermanito. Es lo que le estoy pidiendo a la chica. Llamo sincero, y sé sincero con vos mismo. Acá yo, ahí, tengo la boda. Otra vez le sube el vidrio, es buenísimo. Que le suba el vidrio es como que trata de zafar. Sin freno de mano y sin cambio, por favor. Sin freno de mano, claro. Las llaves te las llevas vos, ¿no? Sí, obvio, ¿no? Sí, obvio, sí, ¿no? Sí, sí, bien. Voy a anotar los nombres de los que dicen que sí, porque son los que estuvieron en infracción una vez. A ver, z telefacito, zesevolution, romero, 14. Ah, esos son los infractores, chicos. Ya les vamos a tomar los datos.